Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Dead by Daylight. En esta ocasión os traigo una partida como asesino jugando con Hillbilly y utilizando un accesorio que me recomendó la gente del chat, ya que, como sabéis, todo esto son partidas en directo. Recomendaría que me siguieseis en mi canal de Twitch para no perderos ningún directo que hagamos de este juego y así podéis participar vosotros también en el chat, aconsejándome, recomendándome cosillas y demás, ¿vale? Así que os recomendaría que me siguieseis por allí y así no os perdéis los directos. Entonces, la gente me recomendó del chat un accesorio que utilizo con Hillbilly que yo no sabía ni de su existencia. Es un accesorio que te permite, cuando utilizas la motosierra, atravesar el palé, golpear el palé con la motosierra y seguir recto. Es decir, es como que el palé, el Hillbilly por defecto, cuando golpea con la motosierra el palé lo corta, pero se queda parado. En esta ocasión lo corta, pero sigue recto. Lo cual quiere decir que si tienes campeando al superviviente detrás del palé y no sabe que llevas ese accesorio, en el momento que tú utilizas la motosierra para romper el palé, le pillas por sorpresa porque rompes el palé y le das con la motosierra a él, si está detrás. Problema, que no le haces insta-kill con la motosierra, le das simplemente un golpe básico. ¿Ok? Así que sin más, espero que disfrutéis de esa partida y de la segunda, que es una partida como superviviente jugando contra un leatherface, que inicialmente parece que todo va sobre ruedas, pero se acaban torciendo las cosas mucho. Sin más, loquetes, espero que disfrutéis del vídeo. Nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! La motosierra de ahora, tú, que se pone, vamos, se pone al rojo vivo. Se pone al rojo vaibo. Y luego que gira mucho menos. Antes giraba mucho más fácil, sin accesorios, ¿eh? De serie. Sin accesorios giraba súper fácil el pavo. Hostia, a ti no le doy. Cojonudo. Eso no se falla, loco. El tío corriendo en línea recta, tú, y no le doy. ¿Qué hace el pavo, tú? What the fuck? Se pone a cegarme con la linterna, tú a medio metro. Y yo con la motosierra en la peluca, ¿sabes? Brutal. Con los DPI altos, no. A ver. Te puede girar mejor con los DPI altos al inicio. Gira bien al inicio. Ahí, ahí, ¿veis? Ahí sí. Eso ha sido así siempre. Una vez ya vas en carrera, es como que se pone tosco ya. ¿Sabes? Antes, es como que se tardaba más tiempo en poner tosco. Un pavo. Uy, si se llega a quedar delante me lo llevaba, ¿eh? Puesto. Porque llevo la... La perk. Ahí lo llevas. Máquino. Ah, claro. Pero le metes un hit básico. No lo tumbas, ¿eh? Ya decía yo. ¿Cómo le van a facilitar algo al pobre Quasimodo? Tú lo que te es. ¿Han bajado el rango de ataque del asesino? Porque... Desde que han actualizado el juego hoy, es como que no llega tanto los ataques, tú. ¿Habéis visto tú eso? Antiguamente era hit eso, ¿eh? Yo creo. Antiguamente, antes del parche. Muchas gracias, Silvia, amiguita, por ese pedazo de subreglado. Thank you very much. He visto. Amigristro. Recuerden que llevamos mementardo, ¿eh? Tenemos que colgar dos veces a cada uno para poder... Darles caña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos a ese He visto Claudette Pero voy a por el otro Veis, o sea, al inicio gira bien Pero es un breve periodo De tiempo Están por la izquierda, creo Luego que la motosera se sobrecalienta Se me va a sobrecalentar ya En breve Y tardan en enfriarse esto Tú, que parece, vamos Que parece mi segundo PC Como para girar ahí, ¿sabes? Te vuelves loco Se queda delante del palé, por favor ¡Uy! Pero qué falso, tío O sea, era hit, loco ¿Qué me estás contando? Me di con un muro invisible ahí What the fuck El tío hubiese flipado, ¿eh? En colores Hubiese flipado, ¿eh? Si me llega a salir Porque estaba delante Como diciendo Si se va a frenar con el palé Y tal Hubiese flipado Mira el pago del sótano Qué majo Tiro recto Mala Dios mío Mamma mía Uff Qué cerquita Compañeraso, dame un abrazo Permíteme que te dé un sierraso Vale, yo digo que van a estar allí Pobrecillo Se puso pa' mí Se quedó quieto, eh Se quedó quieto, tú El devil me parece a mí que se va a la lona Tutankamona Es algo como un misil, eh Es algo como un misilaco, tú De la casa Tienes una ventana ahí, Amigi La liaste Tenías un ventanuco ahí Delante Oh, y está el pavo este de aquí Mira, delante de ella No lo cargamos Un juego diferente, a ver Es que la gente que me está tocando, tío Tampoco... O sea, para notar de verdad los cambios Tienes que meterte contra una premade de estas enfermiza, tío Que se ponen todas las perks rotas Los cuatro Entonces ahí es donde se nota de verdad la actualización Aquí no De los que viven en el juego, eso es De los que tienen un chalé comprado en... Fácil Yo creo que con las trampas incluso es mejor Porque pones una trampa en la vuelta del palé Y entonces ya si da la vuelta por ahí Se come la trampa, se ralentiza y ya le das ¿Sabes? Hostia, mira, un gordo ¿Cuánto tiempo? Pues ojito con este, eh Nos pilla aquí arriba y nos da un sustito, guapo Ojito con este, compañero Vamos de aquí Lleva a ruina A la vuelta de la esquina Voy a buscarla A ver si hay suerte Mira, aquí está Vaya, por Dios Viene para acá No, no viene Pues adiós, ruina Bye, bye, ruinita Y sí, justo a la vuelta de la esquina ¿Habéis visto? Blerfish está guapo Está guapo, está guapo Más guapo estaba Que tenía las máscaras de los supervivientes ¿Sabes? Yo creo que le están entreteniendo Raro es que no haya venido por aquí otra vez Máscaras extinguidas por la generación de cristal Correcto Yo no solamente hubiese mantenido esas Sino que hubiese sacado nuevas De cada superviviente nuevo ¿Sabes? Sí parece que le están toreando No es normal Vaya, pues aquí le tenemos Un poligón Cierra No, no tiene para cerrarlo No llegas Uy, pues me hizo ahí la espaldiña, ¿eh? A ver si colaba Da miedo el pavo, ¿eh? Se pone a girar ahí A hacer 360 A ver si me ve, tú Con todo el ansia Mamasita Un gen cero cuelgues Es que yo no sé qué ha hecho Os lo he dicho Cuando se ha ido para allá Yo no sé qué ha hecho Ha tardado muchísimo en En volver Y se ha ido para allá Y le han cascado dos generadores de allí Cuando se ha ido para allá Con lo cual No sé No es 100% ¿Tú crees? Tú no te preocupes Que si lo tiene El que se lo come Soy yo El que lo cata Soy yo Que siga el barbas Mucho cuidado, ¿eh? Nada, es que no sé qué hace Tampoco con la sierra El pavo, ¿eh? Pues igual lo cata el barbas Antes que yo, ¿eh? Vamos a verlo No, lleva motosierra O sea, que no creo que lleve Noere Igualmente ahora se ve, ¿no? El Noere Pues prepárate De ese tío no le va a quedar ahí ya Ni Jesucristo Amiguisto Se va a quedar pegado al gancho Seguro ¿Dónde lo lleva? Se la ha soltado, ¿eh? Bueno, va a dar igual que le tanqué, claro Va a dar exactamente igual Ay, perro Bien, lo hizo bien ahí, ¿eh? El pavo Lo hizo bien Qué perro, ¿eh? Tiró todas las cargas ahí tú Para engancharme La ratilla Os lo he dicho tú Que si no era Noe Algo tenía que ser En el final de la partida Siempre pasa igual Pero bueno El compi le salvamos, ¿eh? Al final Uno por otro Al menos No sé qué No sé No sé tampoco muy bien Por qué se han quedado quietos ahí Pero Es lo que hay, ¿lo? Mira, mira, mira cómo se asoma, ¿eh? Con todo el ansia tú Ahora se mueven los cuatro Pues se puede torcer Realmente Realmente Es que son No voy a decir la palabra Pero Son un poquillo Para allá Este al lado de la salida Y no No se arrastra hacia la salida Para forzar Forzar a que lo coja en brazos Sino que se va corriendo En otra dirección Este que en lugar de huir Y alejarse de aquí Se queda Para que le dé con la sierra Y la otra agachada Que no sé qué hace con su vida ¿Sabes? Sinceramente O sea, donde puede morir uno Mueren Mueren tres ¿Sabes? Y este podría haber ido Hacia la salida ya Con lo cual En lugar de esa Tener que ir a curarlo Viene y me baja a mí Lo que cuelga al otro Pero Como no se piensa Pues Es lo que pasa Y esa va a morir Yo creo que se pone nerviosa La gente, tío No sé Yo es que lo tendría claro Y realmente Si a mí me cuelga Y el tío está aquí Me da igual Que me dejen morir ¿Sabes? Dame, dame Aquí no Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Me va a echar Me va a echar Va a venir para acá ya Pero tía Vamos a ver Es que no entiendo No entiendo las prioridades No entiendo las prioridades Pero bueno Jura Si te hace hilo Contra este pavo Que te hace insta-kill No le veo Ahora, ahora, ahora Espérate, espérate 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 Ahora Go Porque le llego a descolgar En... Hay que irse, hay que irse Hay que pirarse Lo siento mucho por el compi Pero hay que pirarse Nada de tiempo Le llego a descolgar Justo cuando le cogen brazos Y... Y le colgaba justo en este gancho Otra vez ¿Sabes? Era mejor que cuelgue ahí Más cerca Mmm... Sí, pero te... O sea... Ah, bueno, claro Pero tiene también tiempo prestado Cierto Por defecto Sí, podría ser Podría ser Que le colgase ahí Mejor opción Justo el que tenía un cuelgue Sí, igualmente a ver Si llega a ver He estado la puerta Medio abierta Justo en el toque Se podría haber visto Pero con el tiempo que quedaba Complicated Con el tiempo que quedaba 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 Con el tiempo que quedaba